Y así despedimos los carnavales en el restaurante Campestre Hermanos Díaz. Este espectáculo que lo hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. En el escenario nos acompañan los chotanos de orquesta, dos cuchas millonarias para todo nuestro público que nos ha acompañado el día de hoy. Los esperamos de lunes a domingo en el restaurante Campestre Hermanos Díaz. En la avenida Víctor Malásquez a la altura del kilómetro 8.5 en la carretera Santa Rosa de Manchay en el distrito de Pachacamac. ¡Nos vamos! Despedimos los carnavales 2022 en el escenario. Los chotanos y orquesta con los carnavales para disfrutar este espectáculo. Y llegaron los carnavales con chotanos y orquesta. ¡Eso! ¿Dónde están? ¿Dónde están los cerveceros? ¡Las chicas solteras! ¡Ey! 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 ¡Ey!h! Arriba caballos blancos, si lulo, sáquenme de este arenado igual lulo Arriba caballos blancos, si lulo, sáquenme de este arenado igual lulo Porque tengo tres abeos en Lolo El martes de carnaval del Guay Lolo Porque tengo tres abeos en Lolo El martes de carnaval del Guay Lolo El martes de carnaval del Guay Lolo Marmoración Rujas Guancario Eso Sa, 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 sa Bateadito Eso, eso, eso Arriba los solteros, arriba, arriba Inicio Arriba caballo blanco sin Lolo Arriba caballo blanco sin Lolo Sácame de esta arena al Guay Lolo Sácame de esta arena al Guay Lolo Arriba caballo blanco sin Lolo Arriba caballo blanco sin Lolo Sácame de esta arena al Guay Lolo Sácame de esta arena al Guay Lolo Porque tengo tres abeos en el Guay Lolo Porque tengo tres abeos en Lolo El martes de carnaval del Guay Lolo El martes de carnaval del Guay Lolo Ahora Porque tengo tres abeos en el Guay Lolo Porque tengo tres abeos en Lolo Salgan todos a bailar el martes de carnaval Guay Lolo Guay Lolo Guay Lolo Guay Lolo Que hay en el carnaval Salgan todos a bailar el martes de carnaval Y la palma se rica Y la palma se rica Y la palma se rica ¿Dónde están las solteras? Solteritas, solteritas Eso A ver, a ver Guay Lolo Guay Lolo Se caña en el carnaval Salgan todos a bailar el martes de carnaval Guay Lolo Guay Lolo Guay Lolo Ya llego el carnaval Salgan todos a bailar el martes de carnaval Guay Lolo El año que viene te colocará Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando ¿Qué es eso? Saltando, saltando Saltando, saltando ¡Ya están los orejistas, señores! Bunchita, bunchita, quien te tumbará El año que viene te colocará Chelitas arriba Chelitas arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Chelitas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Brisena Producciones! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Eso no se llame nunca! ¡Eh! ¡Eh! ¡San de Cruz! ¡San de Carajero, San de Cruz! ¡Básalo, básalo! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Oye! ¡Ahora! ¡Y ahora! ¡Se me perdió esta china Carolina! ¡Carolina! ¡Carolina! ¡Oye, Holiday! ¿No lo viste esta china Carolina? ¡Oye, Ronald! ¡No te hagas el gajo! ¡Está bailando sus carnavales! ¿Y con quién está bailando los carnavales? ¡Con los chotanos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puya! ¡Y la mano! ¡Y la mano se riga! ¡La mano se riga! ¡La mano se riga! ¡Eh! 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 Enseñó producciones, chotano, sorbuesa, o no, aunque molestas, polvo, que eso, agua, agua, será tu pelo, tu cuerpo, que me quiera el ojo, los hermanos Díaz, Carolina, Carolina, eres linda, Carolina, 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 eres linda, Carolina. Si será tu pelo, si será tus ojos, o tus labios rojos, que me quiera el ojo, no sé qué decirte, no sé cómo hablarte, las cosas tan malas, que llego al mirarte. Hey Carolina, Carolina, serán tus labios, tus ojos, tus cinturas que me vuelven el ojo, chotano, sorbuesa, eso, hey, 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 hey. Carolina, Carolina, eres linda, Carolina. Carolina, Carolina, eres linda, Carolina. Si será tu pelo, si será tus ojos, o tus labios rojos, que me quiera el ojo, no sé qué decirte, no sé cómo hablarte, las cosas tan malas, que llego al mirarte. El paisita Víctor Díaz, salud paisita, salud, y las manos arriba, y las manos arriba, y las manos arriba, y las manos arriba, que viva la soltería. Que viva la fiesta, viva el carnaval, arriba, muchachos, vamos a gozar. Que viva la fiesta, viva el carnaval, arriba, muchachos, vamos a gozar. Catante,second,iva, oh, saguda, y las manos arriba. Oh, saguda, y las manos arriba. Oh, saguda, y las manos arriba. también por el vallejo, también por el vallejo. ¡Con eso le vamos a Chata, a nuestra tierra! ¡A mi tierra, vamos! ¡Jarnavales! ¡Ahora! ¡Que viva la fiesta, viva el canal! ¡Arriba, muchachos, vamos a gozar! ¡Que viva la fiesta, viva el canal! ¡Arriba, muchachos, vamos a gozar! ¡Que viva la fiesta, viva el canal! ¡Que viva la fiesta, viva el canal! ¡Que en esta semana consigo, mi amor! ¡Cantando y bailando queremos los dos! En esta semana consigo mi amor, saltando y bailando queremos los dos Cuando hay que nos verás, saltando por el callejón Cuando hay que nos verás, saltando por el callejón Y saltando, y saltando, y saltando, 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 saltando ¿Dónde están las mujeres? Solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba Y así despedimos los carnavales 2022 en el restaurante Campestre Hermanos Díaz Esperemos que lo hayan disfrutado, siguen cordialmente invitados a visitarlos de lunes a domingo Estamos celebrando hoy los carnavales como buenos cajamarquinos Y a continuación, la tumba de las dos unchas que hemos preparado con mucho cariño Nos han acompañado los chotanos y orquesta el día de hoy Pocajanos con mucho cariño de los dos un star요 a la dos, a la dos, a la dos, a la tres, dos, valletas, dos, a la otra, ya dos, a la tres, dos, valletas, dos. Y ahora, ¿dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Y los mamás arriba! ¡Y los mamás arriba! ¡Y los mamás arriba! ¡Vamos a llamar, vamos a llamar! ¡Oye, Nelita! ¡Gosa, mi amor! ¡Eso! ¡Cajamarca! ¡Chota! ¡Chota no sorpresa! ¡Con caída! ¡Necesito heredera! ¡Salud, salud! ¡Con caída lleno de coches! ¡Cuándo sea la mujer hay más alagra! ¡Gay! ¡Gay! ¡Operación Cantina Señor!